Otro sueño, ya verá. Otra pesadilla. Su voz aún se echa en mi cabeza. Necesito saber más. Vamos a encontrar esa antena en la beca de village. Justamente donde yo quería ir. A la playa. Y ahora... Ahora sí. Tenemos 12 horas. No. Esta no es la puerta. No sé si... Debería... Sí, sí. No me acuerdo dónde estaba. Debería dejar... Cosas en el baúl. Estaba dónde. Ya no me acuerdo. Pues mira, es que me había estado bien. ¿Qué? No sé. 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 Hubiera estado bien dejarlo al lado de la puerta. Ay, estoy perdiendo el tiempo. Si me hubiera acordado de esto, lo hubiera hecho por la noche antes de ir a dormir. No me acuerdo dónde está el baúl. Pues me voy a ir. Ya lo buscaré. Pero el problema es que, por ejemplo, objetos fabricables ya tengo los tres ocupados. Bueno, a no ser que encuentre chatarra, pólvora o zetas. Vale, espero que no pase nada. A lo mejor el baúl no estaba dentro de la casa, sino que estaba en el garaje. ¿Qué puede ser? Vamos. 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 Yo hice una escalera. ¿Por qué hay una escalera aquí? Vale, pero ¿para qué? Estaría bien si pudiera quitar el disyuntor desde este lado. Pero no puedo. Pero no puedo. Ya estamos en la playa. Creo que he encontrado la antena. Y he encontrado una antena. Bengala. No sé dónde las está guardando. Ah, pero si hay más espacio. Entonces, ¿de qué sirve el baúl? La iglesia. La iglesia. Boiseau's Park. ¿Qué es donde venimos? ¿Y qué más? Assumptions Church. Bien, la iglesia decía que podía ser donde se reunían los de la secta. Ah, una palanca. Dime que la palanca la puedo quitar. Ah, a lo bestia. Perfect. Eh, no. Yo quiero llevarme la palanca. The keys were a place of the particularly intense fishing that supplied the region. Following the drop in activity, this fishing port was converted into a simple marina. It is always possible at low tide to find fishing traps with shellfish in them. Yes, sir. Un Anticult movement sticker. I'll speak out against you. This sect seems to have been terrorizing the people of St. Exol for too long. Ok, el tercer sitio va a necesitar una palanca. Un engranaje. No era lo que estaba buscando. No, 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 no. No, 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 no. Ahí hay una palanca. Dime que eso de ahí es una palanca. Sí, una al menos. ¿Qué pasa si quito este disyuntor? Pues no lo sé. Vamos a probar, a ver. Esto es la antena que yo estaba buscando. ¿Qué pasa si quito ese disyuntor? Vamos a probar. Uy, alto voltaje. A ver, a ver qué ha hecho. ¿Está nevando? ¿La antena para qué era? ¿Para controlar el clima o qué? Un submarino. Supongo que el submarino no estaba antes ahí. Vale, pues a toda prisa. ¿Se puede entrar aquí? Supongo que aquí no era frío. Ahí al fondo hay algo. Algo con una luz. Ah, un contestador. Sube la energía. Sube la vida. ¿Lo puedo hacer todas las veces que quiera o no? Pues me podría haber avisado antes. A ver, nueva pista sobre... Sobre la gaviota. Son dominantes. No les gusta compartir comida. Se reproducen en todos los continentes. Se encuentran a lo largo de la costa. Y les encantan los crustáceos. Seguramente eso último es importante. Tendremos que hacer que una gaviota se vaya... O se acerque. Vale, vamos a ver. O se acerque. Es yo. Buscar la llave perdida en la oficina de correo. Volver a casa será para coger abrigo. Y ya está. Lo del juego de los trenes paso. Y coger el diario en audio de Liz. Voy a necesitar una llave para esta puerta. Vale. Esta es la llave. Abre esta puerta. Cuando el nuevo owner bought the restaurant from the famous craftsman George, they decided to keep the moonstone furniture from his personal collection. This stone is very sensitive to light and shines brightly when exposed to daylight. Ay, Dios. Ya empezó. Uy. Cuidado. Cuidado con las cosas raras. Vale, ya veo. Esa es la piedra que estoy buscando, ¿no? No, 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 no. Pero no puedo hacer nada. No puedo pararlos. Si yo me pongo en medio... Uy, cuidado. Si me pongo en medio me va a matar, seguro. Me mata. O me hace daño. No, no se mueve. Vale, entonces la idea... Es intentar que se queden en su sitio para que vaya rebotando la luz. Ahí. Vamos. No, 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 no. Tiene que haber un punto donde yo me ponga Que no se mueva nadie Que no se mueva ninguno de los objetos Pero claro, primero tiene que estar en el lugar correcto todo Vale, este rebota aquí y rebota hasta allí Y luego rebota hasta este punto Necesito que se queden todos en su sitio Ahí Ahí está Es aquí Y ahí está la llave Y parece que no hay nada más Antes de irme Por si acaso hay algo interesante Pero no, parece que no Tiene que ser La llave de esta puerta ¿O no? ¿No? Pues no, no es la llave de esta puerta No, no es la llave de esta puerta Buscar la llave perdida en la oficina de correo Esto no es la oficina de correo Así que esa llave no es de aquí No es de lo que estaba No es lo que estoy buscando Es la llave de la casa de la familia de Renault No sé qué llave es esta A ver, corriendo Que hace frío Es como que nos cambiamos de la temporada Pero no para el mejor Y lo he cambiado en todas partes Me llevo el disyuntor Por si acaso Da igual De todas formas De todas formas No la iba a usar No podía usarla Y esta tampoco se puede usar No, 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 no No he visto St. Exel Under this amount of snow Find the positives, Elise That's good I left my clothes In one of the cabinets In the hall Ah, mira ¿Dónde estaba El baúl Voy a dejar aquí La pólvora La chatarra Y ya está O sea, sé que tengo Huecos límite Son 10 huecos El límite que tengo Sobran 4, vale Ah, tengo 2 disyuntores Claro Claro, es verdad El que acabo de robar El que ha creado la tormenta de nieve Pero bueno Ya sé dónde está El baúl I knew I had you somewhere ¿Es que estaba El baúl No sé dónde he dejado la ropa. En la entrada. No, esto es el baño. En la entrada. Que antes no se iluminó nada. No se ilumina nada. Aquí. Aquí estaba. Vale, ropa de nieve. ¿Se la pondrá automáticamente a salir? Sí. Vale, pues ya está. Ya no hay frío. ¿En serio? ¿Después de conseguir la ropa? O sea, si hago esto, volverá otra vez la nieve. Sí. Pues nada. No sé. Esto es muy raro. No sé si habrá que encontrar diferentes objetos, dependiendo si estamos en época de nieve. Bueno, en invierno o en verano. A lo mejor hay diferentes objetos. O algo ha cambiado. Bueno, pero los objetos que llevo encima es lo mismo. La palanca. Tengo una palanca. El circuit breaker dentro de la antena. El culto estaba robando a ellos. Probablemente tenían tonos de ellos. Estoy seguro que es lo que estaba bloqueando la comunicación de la submarina. La secta parece que no sabe más de lo que Mathew imaginó. Él pensó que los devotos se encuentran en la iglesia de Asumption. Voy a probar mi suerte ahí. Hay un camino que huye a los muelles con la mansión blanca. Y que hacía falta una palanca, que es la que yo tengo ahora. Vale, pero creo que usaré esta palanca en esta casa. Aquí. Me imagino que ya estará abierta, ¿no? Sí. Me imagino que ya estará abierta, ¿no? ¿Vas a repetir lo mismo cada vez que entré? Un contacto, te lo dices. Arisen. Un contacto, te lo dices. El trago. El trago te Esta estaba cerrada, ¿no? Por el otro lado Esto se rompía Es como si hubiera llegado por primera vez Ah, qué pesado Es lo mismo, se está repitiendo todo de nuevo Entonces aquí estará el hacha, míralo No entiendo esto, que se repita todo No entiendo esto Tengo que volver a activar el atajo No sé por qué ¿De qué sirve un atajo? Si cada vez que vuelvo Mira, más munición Eso sí es bueno Tengo la munición ¿De qué sirve el atajo? Si luego cuando vuelvo tengo que volverlo a activar de nuevo Vale, a ver si es verdad esto de... Sí, la tengo Dime que la tengo No la tengo ¿Por qué no tengo la palanca? Vale Porque la palanca la conseguí en invierno Ya entiendo Cambia todo Cambia todo A ver, vamos a ir al invierno Y en invierno tengo la palanca Bueno, vamos a romper esto Ah, mira La palanca donde está Una de dos O es porque la palanca la conseguí en invierno Y ahora estamos en verano O es Vamos a matar esto O es porque Cada vez que entras aquí Te reinicia todo También podría ser Pero bueno Tengo la palanca Se supone que ahora Tengo que activar El bolino Ahora el sistema Debería ser deslizado Antes cogí el H Que se me olvidó romper Las tablas Si lo hubiera hecho antes Ahí está el bicho otra vez Vale Dime que ahora El molino Si está girando A ver A ver ¿Dónde estás mirando? Ah, ya estamos Ahora se supone Que el molino Ha dado electricidad A la puerta Esto lo tenía que haber hecho antes Y hace una habitación En medio de la nada ¿Puede ser que esto sea Recuerdos de ella? Por eso se reinicia todo No da más Eh, vale Pero ¿De qué me ha servido esto? Bueno, la llave La ropa de la nieve La tengo aquí Entonces no se reinicia Y la palanca La sigo teniendo No es que se reinicie por Ay, no la suelte No es que se reinicie por Por la nieve O Por invierno o verano Parece que se reinicia Porque esos son Recuerdos Que no sé para qué sirve hacerlo Vale Tengo una palanca Recuerdos que había Pero claro Tengo que ir Al Al faro En el faro Había un puente No, no hagas eso Eso no era lo que quería hacer Vale, tengo tiempo Puedo ir al faro Y volver Siempre y cuando no esté Mucho tiempo allí Vale Vale, y de paso Podría mirar A ver De dónde es la llave Que tengo No tiene pomo Es verdad Ya empezamos Y aquí puedo pasar invierno A ver Cambia las cosas No sé si cambiará algo Me parece que tenía que haber entrado Por la otra puerta Pero bueno Ya que estoy aquí No, no te bajes Venga ya No me lo puedo creer No se baja Le vendría bien Un buen empujón Y me puedo llevar La palanca Porque me vendría Muy bien Llevarme la palanca Esta No Una vez utilizada Ya no se puede volver A usar Ah Otra palanca Vale Me vale Es lo mismo Otra moneda Ahí es donde tengo que ponerlo Let's meet In my very own George Workshop To collect To collect Your prize Well If you can solve this Vale Esto está mal Lo he dejado atascado I hope Good luck With this puzzle I hope to Good luck With this puzzle Hay Claro Pero tiene que ser Tiene que ser el otro Este no me vale Como le doy la vuelta Así Otra moneda Para el museo Y sigo teniendo La palanca Que ahora mismo No me acuerdo De donde De donde Era la última palanca El otro lado Vale Lo voy a grabar Si me acuerdo Donde estaba Quiet Lucky Acceder a la iglesia De la asunción Y buscar la llave Opcional La llave perdida En la oficina De correo Y coger El diario De audio De Elis La iglesia Estaba En la playa Si no recuerdo mal Diario amięta La iglesia Tu La iglesia Su Se ¿Todo verás? Bien. Ahora sí puedo ir. ¿Y un mío? Aunque no puedo quedarme mucho tiempo. Un rato sí que puedo. Ahí está la iglesia. Ah, la palanca que me faltaba. Aquí. Otra que se atasca. Otra moneda. No me puedo entretener mucho con las monedas. En invierno. En invierno ya leímos que la marea bajaba. Así que esta parte sí que hay que hacerla en invierno. No puede ser. ¿Y dónde está la iglesia? No puede ser. Vale, voy a intentar lo de la moneda. Ya que no tengo demasiado tiempo. Bienvenido a una de las creaciones originales de George Rochelle. No puede ser. ¡Gracias! Tu me as olvidé la carretera del camino que nos llevó a la finalidad, a la primera. ¡Gracias, a la primera! ¡No! ¡Ahí metí la pata! Pero este es el más sencillo, estoy seguro de eso. Yo he solucido este puzzle y gané un coin que usó en George's workshop. Para cada coin que puedes ganar, un prize awaits you near Nico the Robot en George's workshop. Necesito una manera de darle la vuelta. A ver si hago esto mal. No. La próxima, buena suerte con este puzzle. Si pudiera quitar ese de ahí. Buenas tardes con este puzzle. Buenas tardes con este puzzle. Si le doy la vuelta, se explica para darle la vuelta y dejarlo así. Pero con el primero, este, aquí, funcionaría. A ver cómo le puedo dar la vuelta. No se puede. Así. Bueno, por lo menos la moneda la tengo. No sé por qué me dice que por aquí está la iglesia. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Vale, dice que esta es la iglesia, en teoría. Y nos echa la puerta. Y nos echa la puerta. Quizá tenga que ver con llegar aquí en invierno. Pero como no tengo tiempo de hacer eso, pues lo que voy a hacer es volver. Y es lo primero que haré al día siguiente. ¡Y nos echa! ¡Feliz! ¡Lutte! ¡Tima! ¡Tima! cerca de las 8 ya, así que a dormir y ya iremos a la iglesia al día siguiente no sé si me hacen falta tantas setas yo por si acaso y 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 la habitación era esta, ah, aquí están las cintas que decía ¿dónde está? coger el diario en audio de Ellis son estas cintas ahí está vale lo puedo escuchar al día siguiente mientras camino bueno, para eso están también las cintas de música puedes poner música mientras caminas para que no se haga tan aburrido aquí están los diarios, los puedo, los puedo escuchar mientras vamos a la iglesia pues vamos a dormir y más cintas y más cintas todo esto ya lo hemos escuchado red eléctrica los fantasmas recuerdos recuerdos el espía y los devotos no sé cuál de ellas he escuchado y cuáles no, no sé si este símbolo significa que no lo he escuchado todavía vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero no sé si no pero no se ha decidido en orden de seguir su investigación matthew knew que el rorquol cell usó un específico radio frequency para comunicarse con el exterior just before his departure he discovered that the cell could no longer connect to this very frequency the radio worked well but the signal of this wave was scrambled which prevented transmissions it looked like sabotage it looked like sabotage but who was behind it all a member of the lighthouse team another spy only one thing was clear to him if someone had wanted to disturb the signal he would have gone through the big antenna of St Exel I have already spotted it in the past it is on the keys towards the beach I just have to go there ya hemos ido allí ah vale ya veo las que están así en gris son las que ya he escuchado así que no he escuchado ninguna de todas estas puede que haya algo interesante así que 1 2 1 2 that works ok damn machine I'm finally starting to understand what's going on here with the electricity a priori everything revolves around the lighthouse I consulted many old newspapers and the village gazette told me that St Exel was very poorly served by electricity and regularly suffered severe power cuts I knew that it was a very isolated village which is what makes it so charming but I hadn't thought of that half of the articles in the gazette are devoted to the inhabitants who tired of the cuts ended up installing small wind turbines for their homes the other half is about the lighthouse and that's where it gets interesting I read that the mayor of the village had installed underwater turbines connected to the building which are capable of producing electricity thanks to the movement of the sea this has enabled the village to gain autonomy and to overcome the failures of the general electrical network anyway I I think it would be worth going to take a look at the lighthouse because if the turbine system is damaged it could explain why some electrical equipment is out of order while others are still working I'll tell you what I found so we did what we did that we have done also we have done the turbine and the fire okay here we are ...que la iglesia está hacia la izquierda. Ya pusimos la palanca, ya conseguimos la moneda. Y para bajar el nivel del agua lo que había que hacer es llegar en invierno. Así que vamos a pasar al invierno. Y ahora en teoría esto, el agua debería estar baja y poder bajar de aquí. Ahí está. Esto antes estaba flotando encima del agua y ahora no. La marea ha bajado y ahora puedo ir por aquí. Gambas. ¿Más gambas? Hemos visto ya que las gambas servían para las gaviotas. Al igual que las setas sirven para los cuervos. A ver, ¿se lo cargó el bicho? El bicho gigante. Macambas para las gaviotas. Exacto. Eso es lo que yo creo. Nueva pista. Hay un camino que une los muelles con la mansión blanca. Alguien o algo destruyó el submarino Rolcual. Esto va a dar a la parte izquierda. La parte trasera, seguro, va a dar a la parte trasera, exacto, de la verja que solo se podía abrir por este lado. Ahora está abierta por los dos lados. Vale. Y aquí teníamos un engranaje. No hay pista. Ahí está. Aquí tenemos arriba las setas y abajo las gambas. La comida preferida de las gaviotas. Las trampas se llenan cada día. Es lo mismo que las setas, pero... con gambas. Vale, lo que quiero ver es esto. La casa de la familia de Renault está al final de los muelles. Y uno de los objetivos... No, no estaba aquí. ¿Dónde estaba? A lo mejor ya lo hice. Es uno de los objetivos que ya hice. Encontrar la llave. Vale, hablando de los objetivos... ¿Qué me queda entonces? La iglesia, que es lo que estamos haciendo. Y opcional, buscar la llave perdida en la oficina de correos. Que todavía no la hemos visto. Ahí es donde van los ingresos. Engranajes, tengo uno. Y el otro, también lo tengo. Tengo los dos engranajes. Así que tenemos la puerta, parece que arreglada ya. Bueno, antes de intentar abrir la puerta... ¿Qué hay por aquí? Más zetas. Y ya está. No sé si se podrá abrir más adelante ese túnel. ¿O esto solo es para coger una zeta? Vale, aquí había un botón. Ya tenemos la puerta abierta. Ajá, vale. Por eso... Lo de las gambas y lo de las setas. Tenemos aquí... Parece que tenemos dos gaviotas y un cuervo. Así que habrá que soltar por aquí dos gambas y una seta. Ahí van. Eso es todo. Todos los gaviotos están ocupados. Stay this way, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Objetivo actualizado No veo que se haya actualizado Ningún objetivo Veo, ¿no? La llave de correo Y la iglesia Ir a la iglesia te llevará 45 minutos Tiempo ahí, ¿no? Sí Así que vamos a ir Vale, y a la vuelta ¿Qué tengo que hacer? Pasar por todos esos sitios Perder los 45 minutos Más la hora y cuarto Hasta llegar a casa Porque eso hay que tenerlo en cuenta Betardos Utiles para crear munición Claro, de aquí sale la pólvora Ah, no Mira, ir a casa Una hora y media Así que no hay que volver por el mismo sitio Que he venido hasta aquí Ah, ahí es donde queremos ir Aquí está el museo Aquí es donde hay que usar las monedas Vale, mejor que sea Verano Mucho más fácil Vamos a ir al museo No se ve nada I don't see much Let's walk with caution I have a feeling that we can win gifts And they arrive right in this vase 1990 Inauguration of George's museum In the company of St. Exel's mayor Always up to new challenges The museum is located to attract people To an isolated part of the village Facing the power supply issues of St. Exel George electrically autonomized his museum Vale Sabemos que tiene algún sistema autónomo Para generar electricidad Para el museo No hay electricidad Necesitamos encontrar Cómo se activa la electricidad de este sitio Otra palanca más Creo que voy a necesitar un lever Creo que voy a necesitar un lever No, eso no es George, con el momento de la tormenta Tu sistema de windmill Se fue en el modo de seguridad Y se detuvo Quisiera reactivarlo Pero no podía poner mi mano En la lever En la meantime El museo Sigue en la oscuridad Nuevo objetivo Restablecer el suministro eléctrico Del museo Otra moneda Sí Otra moneda Pero este es más pequeño Claro, es que si voy así Voy de espalda Y tengo que ir de frente Ahora sí O no No, así Marcha atrás Ahora sí Y mientras no tenga la palanca Pues nada No se puede hacer nada A ver Mira, ahí hay Ah, está arriba Está ahí arriba Las hélices Que hay que poner en funcionamiento Y se ve como entra Por ahí entra al museo ¿Cómo llegar hasta allí? A lo mejor esa palanca Es algún tipo de De ascensor No olvidaron de dejar sus pequeños De acá Los de los devotos Otra locura De los devotos Vamos allá Residents de Saint-Exil People were right Saint-Exil Is not just a village This place Has a soul If you've lived here long enough You've definitely felt it Shining through its walls Trees And cobblestones At least you could feel it Something has changed And it has for too long A dark and silent poison Proliferates in the veins Formed by our alleys And ends up Washing up At the foot of our doors Contaminating us A little more each day Saint-Exil Is not just a village And its creation Is no accident The ancients Never doubted it Someone Or rather something Greater than us Decided to gather us Here a long time ago He made us build this village And protected our ancestors In exchange for his benevolence Some of us Honor him for that It is the same entity Which today Has decided to call you to order And punish you Unlike you I never doubted its existence And its great power It chose me To guide you Like a shepherd Based in the light Of his wisdom Join us So that this nightmare Finally ends From now on You are aware And cannot go back If you don't bend to his will You'll end up paying for it Only one possible solution Is offered to you Obey You are on one of the highest points Of St. Exel The Assumption Church Was built against the edge Of this cliff This panorama Has become an emblematic place For those who like to observe The flora And wildlife Of the region Wow I finally got there St. Exel Church Let's find what this church Has in store for me Today a reader Tomorrow a leader Well They made sure to enjoy today Nuevo objetivo Explorar la iglesia Literalmente Bueno Era exactamente Lo que veníamos a hacer Así que no sé Ah no 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 Otra vez Hace tiempo Que no me atacaban Nada más Parece que solo hay dos puertas Esta no se puede abrir Por esta parte Y espero que la otra Si se pueda abrir Porque si no ¿Para qué he venido aquí? Este... El olor de la luz Y las candles No hay duda Que estoy en la carrera Debería Voy a necesitar Una llave Una llave ¿Ves? Este tipo de cosas Sí que no se... Hay ciertas cosas Que sí se graban Como objetivos Como buscar la llave perdida En la oficina de correos Y otras cosas Que es lo mismo Buscar una llave Para esta puerta No está No se queda Trastero No se quedan los objetivos No sé por qué Este set up Parece reciente Probablemente lo hicieron Justo antes del ataque En la village Ok Tengan la corredad Elise Moneda es perdida No hay suficiente espacio Me he quedado sin espacio En el inventario Tenía que haber dejado Cosas Pero puedo seguir Vale Puedo seguir Puedo volver a examinarlo Y recoger lo que sea Si vuelvo a pasar por aquí Más llaves Cloister Tomb of Father Ruald Abbot who watched over The population of St. Axel He dedicated his life To the village And the population He distinguished himself In particular By his taste for religious Spiritual And cultural texts The large library Of the Assumption Church Is in his image Nueva pista ¿Por qué lo ponen Como una calavera? A ver Pistas No La biblioteca personifica La dedicación del abad Eh Rocks No sé cómo se ¿Cómo se dice eso? Cementerio Cementerio Vale Pero eso no significa Que no se puede abrir Pues sí No se puede abrir It has been condemned By the sect Shit What are they doing here I'm not sure I really want to know No se puede abrir No se puede abrir Más locuras Más locuras De la secta The time has come My friends Everything Has been revealed To me I understand I understand I understand why The most basic things Like having babies Has been taken from us Our divinity That required so much sacrifice Is still not content The village kids Have had it easy For too long They need To share our burden It talked to me And asked to surrender Them to its will Generations have forgotten How this village was built It is time For a history lesson We placed statues To display each person We sent to see In their anonymity They remind us Of the road Still to be endured But Be reassured My devotees This road Is coming to an end I've found a way To communicate With our protector It has chosen me As its vessel And talked to me So many times I will finally Be able to answer A few of us Were meeting Secretly In preparation For our next And last action It will all be revealed To you tonight After the festivities Do not enter The crypt yet I have the answers You have all Been looking for I will remove This poison From our life This staging Was prepared While the population Was at the festivities The population Of Saint Exil Being already fragile I dare to imagine The trauma Of people If they had been Exposed to this Vegetable garden And scriptorium It must have taken A lot of time To set up All this staging A lot of struggling Souls probably Joined the devotees Over time A sheet is hidden Under this pile Of books Father I have heard Noises coming From the crypt Several times It is during The night When I prepare The mass That I hear them Isn't the crypt Supposed to be Unlocked Only once a year The door Is locked up Tight When I want To access it O sea Que tengo Que ir A la cripta Algo pasa En la cripta Más historias para no dormir Ir a dormir Y estudiar Los libros De la iglesia The assumption Memorial Cross It was created In honor Of the people Who participated In the prosperity Of Saint Exel Looking more closely At the cross One has the impression That some parts Can be interlocked On the sides A ver Y sé que a los lados Se pueden encajar Algunas cosas Así que tenemos Que ir encontrando Piezas Que van encajadas Aquí en la En la cruz Y esto va A La cripta Vale Antes de Bueno Estará cerrada Seguro Esto Este mecanismo Lo abre La cruz Colocando Las piezas Que hemos comentado Antes Se abre La La cripta Seguro Pero claro No sé Cuántas piezas Hay que colocar Ni que son No sé Lo que hay que buscar Vale Vamos a salir Por esta Si podemos Esta puerta Puede De la otra El otro Lado Pues no sé Si me ha Escapado Algo No sé No sé No sé No sé Anual High Mass Es still Maintained For the Day After The Feast Of The Village Like Previous Years We Are Expecting Many Of You The Sect Had chosen The Right Place And The Right Time To Strike A Blow Organ Organ And Bell Tower Encontré Por aquí ¿Verdad? Si Por aquí Fue Por donde Entré The Angel And The Newborn Unknown Artist This Statue Is Incredible Y eso Va a dar Al Campanario Supongo Otra Llave Espero Que sea La misma Llave Para Todos It Has Been Condemned By The Sect Completely Locked Y por aquí Fue Por donde Entré Y la otra Puerta Estaba Cerrada Me parece Si Esta es Una de las Puertas Que hace Falta Una Llave Pues O Me he saltado Algo O El Siguiente Paso Es lo Que dice Aquí Ir A dormir Y estudiar Los Libros De la Iglesia Que a Lo mejor Me da Una Pista De donde Está La Llave Que me Falta De todas Formas Queda Mucho Para Las Ocho Voy a probar Una Cosa A ver He tirado Los petardos No quería Tirarlos Aquí Quiero ir Donde Está La Moneda Que no He podido Coger Y Quiero Ver Lo Que Es La Moneda Me la He Pasado Si Estaba Antes Aquí Vale Voy a tirar Algo Hay que Ponerlo Más lejos A ver Monedas Perdidas Ah Es para Crear Munición Así que Al final Es que Es lo Mismo No era Un objeto Importante Yo espero Que siga Ahí Los petardos Y que pueda Volver Después A buscarlo Si no Perdido Aquí El árbol Este Necesito Un hacha No creo que Solamente Con la Tormenta Funcione Pero por Probar No Hay que Cortarlo Primero Vale Por aquí No he visto Ningún hacha No he visto Ningún hacha No hay que venir En invierno También se puede Intentar Mientras tenga Tiempo Antes de las Ocho Vale Vale A ver Si así Ha cambiado Algo Sub Although No hay que tener Ah Tiempo No, aquí todo está igual. ¿Y esto es para bajar? Sí, esto va a ser para bajar. Está todo igual, no ha cambiado nada. Así que me da a mí que esto no es. Está todo igual. Ah, pero los petardos están aquí. No. No, no cambia nada. Pues yo creo que, a no ser que me haya saltado algo, creo que hay que volver. Y quizá leyendo esos papeles de la iglesia saque algo, alguna pista y luego habrá que volver otra vez a la iglesia. No. 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 Tenía que llegar hasta aquí. Pero, claro, eso solo con la palanca. Pues voy a volver ¿Y esto dónde es? No tengo espacio Otra cinta Y sigo sin tener espacio Vale, ya sé dónde es ¿Y la otra puerta? ¿A dónde va? Errada Ah, la palanca Esa es la palanca ¿Qué hora es? Me da tiempo Una hora y media de ida y de vuelta Son tres horas Me da tiempo ¿Qué hora es? Ahora hay que activar el molino, pero no sé si hay que subir arriba o desde aquí sirve. Porque el molino está alto. El molino está ahí. Y ahí hay otro. Vamos a ver si sirve desde aquí. Sí, algo ha hecho. Ahí está, los dos molinos funcionando. Y ya se escucha la música del museo. Mucho más bienvenido. Especial evento. Nico, el robot. No seas miedo del futuro. Siete puzles escatados por el St. Exol. Y, por lo tanto, siete tokens para ganar. Peques pequeños y grandes para los más curiosos. Eso es temprano. Olleto del museo. El robot Nino. Vamos a escuchar esta por si acaso haga falta. Bienvenido a mi propio Jorges Workshop. Con la participación de la Municipalidad de St. Exil, estamos organizando un gran trácer hunt para jóvenes y menos jóvenes. Siete de mis famosos puzzle tables are hidden at different locations in the village. If you succeed in solving one, you will win a token. Don't share the answer with the others. The first to get all the village tokens will have an incredible prize. Nico, the robot, is there to receive your tokens and reward you accordingly for each piece. Don't forget, there is only one rule to complete my trademarked Jorges table. Put the magnetic ball through the metal hoop. Good luck and I hope to see you all very soon with Nico, the robot. Not suitable for children under four years old. Play with moderation. Vale, esto lo sabíamos, excepto que eran siete. Y tengo cuatro. Vale, vamos a poner una, a ver qué me da. Esto es donde tengo que poner los tokens. Esto lo que me da. Monedas perdidas. Para crear munición. Y todo van a ser monedas perdidas. Y todo van a ser monedas perdidas. ¿Qué? I don't like a fool. I want a piece of paper with a joke. Do you know who burned the Sistine Chapel years ago? Machilangelo. I swear to God. ¡Oh Dios mío! ¡No se conceden! ¡No se conceden! ¡No se conceden! Vale, ahora me tengo que acordar De guardar Todas las cosas que me sobran en la caja Menos las setas Y las gambas Por si acaso hacen falta No sé para qué las he tirado Pero lo demás Vale, si no recuerdo mal El baúl estaba arriba Ahí No Estaba por aquí, ¿verdad? No, no estaba aquí Ya no me acuerdo dónde estaba el baúl A ver Este no O estaba abajo Yo no me acuerdo Ay, cuando cambia la perspectiva Ya no sé qué puerta es cuál Esta está al fondo Pero si cambio la perspectiva Está al principio Y ya me lía Es otro baño Pues va a estar abajo Va a estar abajo el baúl Yuki-o Aquí Esto Este es el baúl Venga Las setas no La goma la voy a dejar Que no sé para qué sirve La bengala la dejo La pólvora también El liyuntor me lo quedo Las monedas la dejo Y la lata también Ahora, creo que tengo tiempo suficiente Para ir a buscar En la zona que acabo de pasar Para ir a buscar los objetos Que no pude recoger antes ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí Aquí tengo Un par de objetos que no podía No me podía llevar Eso era lo mismo, chatarra Y pólvora o algo así O chatarra y chatarra Y por aquí nada más Ahí hay un cable Y no sé exactamente dónde termina No sé qué tiene importancia Porque el cable ese va Por aquí Sale por ahí Y eso Y el cable termina Aquí No sé si esto tendrá alguna importancia O es solo Solo de adorno nada más Ahora Pero antes de nada Voy a dejar la chatarra Que acabo de recoger Para tener el inventario Lo más vacío posible Y el cofre tampoco es infinito Quizá tenga que empezar A fabricar De noche Los objetos adecuados Se usarán para producir munición De alta calidad Ah, de manera automática ¿O qué? Es que todavía no he hecho nada No he fabricado nada Vamos a dejarlo ahí A ver si De manera automática Se fabrican Las balas De alta calidad Todavía son las seis Quedan dos horas Pero bueno Como no sé Qué más tengo que hacer La oficina de correo No la he encontrado todavía Pues venga A dormir A ver si me da una pista A ver si me da una pista